Nos encontramos aquí en la Campana Nueva Andalucía, en un sitio fantástico, se llama La Terraza, como tiene que ser aquí en la Costa del Sol, y vamos a hablar con Lea, su propietaria, porque tiene su socio, y van a reventar esta cocina francesa mediterránea, y ella nos lo va a explicar, pero hoy estamos de fiesta, ¿no? Lea, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias por venir. Y sí, somos de fiesta y estoy contenta porque se llena eso, para que la gente se dé cuenta de la comida francesa y de nuestros vinos y las tapas que hemos celebrado para vosotros. Pues explícame un poquito la cocina que vais a llevar, qué tipo de la carta que vais a tener, cuál es el plato estrella. Pues el plato estrella son las hamburguesas, que son hamburguesas gourmet, y aquí tenemos brochetas de cuatro carnes diferentes, tenemos postres caseros, que son típicos franceses también, y bueno, platos del día y sugerencias que son típicas de mi país, porque tengo el corazón partido, lo tengo español, pero mis raíces son francesas. Bueno, y además hablas español perfectamente, y me imagino que francés también, aunque no te hemos escuchado hablando, ¿no? Sí, 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 yo lo hablo perfectamente. Bueno, por supuesto, aquí vais a tener, hoy como es la fiesta, vemos música, ¿vais a tener normalmente música o algún día así eventos temáticos con música? Sí, vamos a tener eventos cada mes, ahora que entramos por la temporada de invierno, vamos a tener como fondue de queso, tartiflet, muchas cosas que se hacen en mi país, y con música que se va con ellos, un día haremos paella para dar éxito también a España, hombre, por favor. Y sí, hay que seguirnos por el Facebook y bueno, sí, sí. Vamos a recordar dónde estamos para la gente que quiera venir o reservar mesa, porque tenéis una terraza muy bonita, que dan ganas, de verdad, que apetece sentarse y disfrutar de este clima de Marbella y tomar esta cocina tan fantástica que tenéis. Muchas gracias. Tendremos la dirección y teléfono de reserva. El 674, el 257733. Y el fin, esos son los pinchos que tenemos, de pinchos que lo veis siempre, y lo tenemos en grande también. María, qué guapa, ¿eh? Mírala, ahí con sus pinchos. María es vasca, pero le gusta Francia, habla francés también. Pero no quiere hablar, así que le está tocado a ti hablar todo. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias por venir. Y que triunféis como merecéis. Muchas gracias, muchas gracias de corazón. Hasta pronto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Oye cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mulacha! ¡Ah, baila! ¡Mulacha! 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 ¡Mulacha!